¡Suscríbete al canal! No me estoy imaginando, no me estoy imaginando Que te siento entre mi piel, que algún día te tendré No me estoy enamorando de tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo con tu forma de mirar ¡Vamos todos! ¡Arriba con las palmas! Corazón, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti, con tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti Ay, mi también ya no me vas a sufrir Palmas, a ver las bailarinas, por favor Por favor, la rubia, de este lado Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando de tu forma de mirar Siento que voy a tardar Yo me estoy imaginando, yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel, que algún día te tendré Yo me estoy enamorando de tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo con tu forma de mirar ¡Vamos! 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 Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Dale, dale Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay, mi también ya no me vas a sufrir Y vamos, las bailarinas Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Que ya no me vas a sufrir ¡Vamos! 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 ¡ Vamos todos, recordemos al Grupo Managata. Pequeando con las cosas más bonitas, íbamos al amparo del amor. Pequeando con las distancias infinitas, recuerdo de otros tiempos, corazón. Hoy quisiera tenerte frente a frente, decirte las verdades que hay en mí. Y te voy a dejar que solo aquella tarde, sabiendo que quieras todo para mí. Decirte que ya no veremos, decirte que no se amemos, canté todos mis besos con pasión. Tienes tu noche de luna, en esa noche de amores, cuando en las tuyas les suena, por su amor. Arriba con las palabras. Palmas, palmas, palmas. Aguantar con las cosas más bonitas, íbamos al amparo del amor. Recorriendo las distancias infinitas Recuerdos de otros tiempos corazón Hoy quisiera tenerte frente Que así te me haces darles que hay en mí ¿Por qué me dejaste solo aquella tarde? Habiendo que quieras solo para mí Decirte que ya no vemos, decirte que nos amemos Darte todos mis besos con pasión Y en esta noche de luna, en esta noche de amores Donde la cumbia resuena con sabor ¡Vámonos! Noche de luna, quererte Noche de luna, para adorarte Noche de luna, para quererte Noche de luna, y para amarte Noche de luna, para quererte Noche de luna, para adorarte Noche de luna, para quererte Noche de luna, y para amarte Noche de luna, y para amarte Noche de luna, y para amarte ¡Vamos a todos! Noche de luna, y para amarte 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 Para olvidar tu falso amor Arriba con las palmas Arriba con las palmas Estoy borracho por su culpa Por su culpa, nada más Solo me lo daba Pero yo me empregaba Y me piste a engañar Estoy borracho por su culpa Por su culpa, nada más Estoy borracho por su culpa Pero yo me entregaba y me piste a dejar Y tomaré, y tomaré para olvidar Y tomaré para olvidar tu santo amor Y tomaré para olvidar Y tomaré para olvidar tu santo amor Y tomaré para olvidar tu santo amor Muchísimas gracias ¿Cómo la están pasando? Y tomaré para olvidar tu santo amor Y tomaré para olvidar tu santo amor Papá con una peste fiera que de repente se lo llevó Se arregó a cama en el campo y como presa me le tiró Me miraba en sus hojas como diciendo cura mi amor Y yo con el alma roja en el que vaso te llevo Dios Por mi caballo vaso como una piedra sin duda Por mi caballo vaso como lloraba cuando él murió ¡Esta! 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 ¡Esta nuestro! Para que nunca me salte la feria Para que nunca me salte la feria ¡Esta! ¡Vamos todos! ¡Y vamos! Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Por favor, por favor, por favor Nunca me faltes Porque eso eres todo para mí ¡Mueva! Nunca me faltes Nunca me faltes Casi tu amor En tu claro Nunca me faltes Nunca no hay nadie, casi sin dolor, ya no soy nadie, saltando, saltando, saltando. Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas, que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, que eres la mujer que he soñado, que me hace muy feliz. Que cuando no hay nada, me falta el aire, que eres la razón en existir. Por favor, por favor, nunca me faltes, porque eres todo para mí. Nunca me faltes, nunca me engañes, casi sin tu amor. Nunca no hay nadie, palmas, palmas, palmas. Muchísimas gracias. Un beso grande, 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 para todos los peleantes. Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Nunca. Nunca. No es fuerte. Vamos a cantarle a todos ustedes. Está regalando un poquito de la luz y un poquito de alegría. Para ver si esta pandemia se va pronto. Y nos podemos abrazar y dar un beso. Y no estar tan alejados. Bueno. Vamos. Vamos. Arriba con las palmas. Tal mas. ¿Oh, oh, oh, oh? ¡Fuera! ¡Que el juega! ¡Que el juega! ¡Que el juega! ¡Que el juega! ¡Fuera! ¡Que el juega! ¡Que el juega! Yo te enseñé lo que sabes del amor Yo te enseñé a ser toda una mujer Igual que ayer, duerma de apertura alumna Quieres saber cómo olvidarte de él Vuelves a mí, porque sabes que sufrí Cuando tu adiós me partió por la mitad Y aún así, hoy puedo ser feliz Porque me olvidé, porque me olvidé Que me fuiste infiel ¡Vámonos! Sigo siendo el maestro Aunque no, sigo lo nuestro Quieres volver como alumna Y tus penas profundas es aprender a olvidar Sigo siendo el maestro Pero lo que me perdona es que no hay una nueva Y no puedo darte lecciones ¡Vamos, vamos, vamos! Yo te enseñé lo que sabes del amor Yo te enseñé a ser toda una mujer Igual que ayer, duerma de apertura alumna Quieres saber cómo olvidarte de él Vuelves a mí, porque sabes que sufrí Cuando tu adiós me partió por la mitad Y aún así, hoy puedo ser feliz Porque me olvidé, porque me olvidé Porque me olvidé, que me fuiste infiel ¡Vámonos! ¡Valmas, almas, almas! ¡Valmas! Sigo siendo el maestro Aunque no, sigo lo nuestro Quieres volver como alumna Que tu pena profunda es aprender a olvidar Sigo siendo el maestro Te ruego que me perdones Tengo alumna nueva Y no puedo darte lecciones Muchísimas gracias Hasta siempre Criantes Nos llevo acá en el corazón Muchísimas gracias Fuerte, fuerte, fuerte Bueno, un saludo grande Para Canal 4 Lo mejor de Seiza Un beso grande Que Dios lo bendiga a todos Nunca me faltes Canal 4 de Seiza